Y bien amigos, lo prometido es deuda y estamos aquí con el director de JBC y Logia. Descubre tu talento, el señor Javier Velarde. Buenas tardes Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para toda tu gran legión de admiradores que te ven día a día en Vez Cable. Vez Cable Televisión, tu canal, el canal de todos los peruanos. Javier, cuéntanos acerca de este gran taller que estás llevando y que estás teniendo tú ya a buen tiempo. Descubre tu talento, ¿no? Sí, bueno, justamente ya son seis años que nos hemos juntado. Seis añitos. Seis añitos con Leonel Vargas Contreras, que es un maestro en todo lo que es música. Y salió el tema ya de trabajar a nivel cultural por justamente darle más cultura a nuestro distrito de San Juan de Lurigancho. A nuestro San Juan de Lurigancho. Pero, ¿en qué consisten estos talleres? ¿Son un taller más o por qué tienen que ir a Logia J.I.B.C.? ¿Por qué? ¿Qué ofrece este taller de especial? Además de los otros tantos que hay, ¿no? Claro, bueno, en el tema de, un ejemplo, yo veo todo lo que es el tema de los bailes. Estamos haciendo un módulo que abarca desde danzas folclóricas de la costa sierra y selva, bailes internacionales y bailes modernos también. Para que los niños, los jóvenes... Cultiven nuestra tradición, nuestros bailes. Exacto. Y no solamente. A veces hay chicos que bailan marinera, todos van a una fiesta y se quedan sentados porque les ponen una salsa. Claro, y están concentrados solo en la marinera. Pero tú estás más o menos tratando de abrir un abanico en el sentido de lo que es bailes en los niños. Exacto. Que dominen todos los géneros de música. Todos los géneros, depende para una fiesta, para una actividad. Mi socio Leonel ve toda la parte musical, pero lo que le estamos inculcando a los chicos, no solamente que trabajen un instrumento como un hobby, sino también la lectura musical. ¡Oh, qué interesante! O sea, les están enseñando a leer música. Ah, ahí está el detalle. Ahí está lo distinto a los otros talleres. En este taller, Logia JBC, les enseñan a leer música a sus niños, o sea, a leer partituras. Y eso no estamos hablando de cualquier cosa. Y bueno, aparte también tenemos algunos cursos ahora que estamos trabajando en vacaciones como dibujo y pintura, oratorio y liderazgo, manualidades. Tenemos también, bueno, lo que es inglés y portugués y cursos de nivelación. ¿Inglés y portugués? Sí. ¡Ay, ay, ay! Ese es un taller sote, ¿no? Es un taller. Yo cuando me dijiste taller, dije, bueno, un taller de verano, ¿no? Pero veo que esto está bien implementado y está dirigido, tiene misión, visión y acción. Exacto. Tenemos ya dos locales, el local que está en el Paero 15, justo frente al Poder Judicial, ese ya lo tenemos seis años, y el nuevo local que es de 250 metros, que está justo junto al hospital y a su fan en Manchero. Estamos exactitos, justo para que la esquina... O sea, no hay disculpa para no asistir a estos talleres. No se pierden. ¿Cuándo inicia el curso de verano o ya inició? Hemos iniciado el 8 de enero, gracias a Dios hemos tenido de verdad en agradecimiento a todos los padres de familia, una buena acogida. Están confiando, claro. Tenemos tres cursos de música, ya que tres horarios que se han llenado, por eso estamos abriendo ahora el primero de febrero, el jueves primero de febrero, iniciamos un nuevo módulo que va a durar hasta más o menos unos días antes del inicio de las clases. Qué interesante, y debe durar todo el año, ¿no? Compartir, porque así los niños están ocupados en algo productivo. Sí, justamente el proyecto es todo el verano, o sea, perdón, todo el año estamos incluso tratando y habiendo con algunos profesores para implementar talleres para el adulto mayor también a partir de... Uy, ahí cuenta conmigo, yo misma soy, les enseño el repertorio. Qué bonito, qué bonito que también estés abarcando el segmento de la gente grande, ¿no? De los adultos mayores que a veces en su juventud han tenido tantos anhelos de expresar su arte y por falta de tiempo, etcétera, etcétera, no han podido dar rienda suelta a este talento, ¿no? Y tú les das la oportunidad. Yo, bueno, personalmente tengo ya casi igual que Leonel, cerca de ya 20 años dentro de lo que es el mundo artístico, el baile, la danza, sí, nos conocimos. Pocos años. Y bueno, la idea justamente es darle, hacer cada vez un poco más, de repente incluso trabajar a nivel social con chicos de bajos recursos. Claro, darle sus becas. Y justamente hablando de becas, justo... A ver, ¿qué nos has traído? Acá hay el Gentax Subarber, que es una barbería que está en Zárate frente al IFB, nos está dando vales de descuento, él es el que se encarga de arreglarnos el cabello. Ah, ya tiene su auspiciador también, caracho. También atrás tenemos lo que son becas integrales y medias becas para el módulo que ya inicia este primero, ¿no? Van a estar desde el 31 de enero conmigo, con Leonel, con cualquiera de los dos. Y nos ha traído cualquier cantidad, amigos. Bueno, de repente ahora, antes que termine el programa, vamos a poner los números en pantalla para que ustedes puedan llamar. O de lo contrario, en el transcurso de la semana vamos a estar regalando estas becas, previo concurso, tiene que ser. Y contarles también, ya que está Javier acá, que los viernes vamos a iniciar ya en este año, estamos iniciando ya en este mes, los viernes culturales, los viernes de talento en nuestra música criolla e internacional. Ayer comenzamos con la Ayacuchanita de Oro, que fue nuestra querida El Cira Bustios. Bonita presentación. Y ahora estamos con Javier, que nos ha traído también unos talentos de su taller. Y en breve vamos a verlo. Nos vamos con la música y ya volvemos con el elenco de Logia, J y JBC, ¿no? Logia y JBC. JBC. Javier Velarde. Cano. Cano, ahí, ahí, ahí. Cano, no Cana. Cano. Aunque ya están saliendo las canitas, ¿no? Ya están saliendo, pues, tanto bailar, también saca canas, pero, o sea, salen las canas con gusto. Nos vamos con la morena de oro del Perú. Siempre les digo que yo soy la de cobre, porque a veces se confunde como soy la voz morena del Perú, me dicen la morena de oro, no. Hubo una sola y siempre será, es la gran lucha Reyes que no ha encontrado quien pueda llegar a esa talla. Humildemente soy la morena de cobre del Perú. Vamos con Luchita Reyes y una carta para el cielo de la pluma de Salvador Oda. Escuchemos, nos interpretaba una carta para el cielo, hermoso tema, que podríamos decir que ha dado la vuelta al mundo porque es un temón. Ya estamos con Logia y JBC. Estamos con Descubre tu talento, aflora tu talento, saca tu talento. Estamos con Javier Velarde que nos va a decir qué nos va a dedicar esta tarde el elenco. Bien Rosita, vamos, aprovecho la oportunidad de presentar a Leonel Vargas, es un gran músico, maestro del taller, también de todo lo que es el curso en música. A Silvia, Cintia y Allison. Y Silvia, Cintia y Allison que son las tres personas que están ahorita seleccionadas, el grupo de canto y de música. Y bueno, como te decía, nosotros estamos tratando de innovar un poco el tema de la música. Estamos haciendo un poco la música en un tema de fusión. Vamos a presentar un temita del gran Eguren, es un poema que se echó canción que se llama La Niña de la Lámpara Azul. ¿Un poema musicalizado? Sí, musicalizado. La Niña de la Lámpara Azul. Más o menos, brevemente, ¿qué nos cuenta este...? Es la historia, es, bueno, el poema trató un poco de Buren de la historia de una niña que un poco, pues, a nivel literario, pues, habla un poco de la oscuridad, de todo lo que puede... Los temores que le despiertan. Exacto, los temores. Vamos a escucharla mejor a las bebés, a las niñas. Bueno, para mí bebés, porque, bueno, yo tengo 100 años y estarán con los 15. Vamos, fuerte las palmas y las dejamos en escena. Vamos a servir la costa peruana, de belleza tenga lana, y de Ancona, Pucuzana, y así... En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso, la niña de la lámpara azul. Agil, libre y sueña se insinúa, y su llama seductora brilla, siempre en su cabello la garúa, de la playa de la maravilla, con voz infantil y melodiosa. Con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura, y versos de amor matutino, me ofrece la bella criatura. La niña de la lámpara azul. La niña de la lámpara azul. Son en un derroche, quien peleaba por oso azul. Y vi a través de la noche, la niña de la lámpara azul. Bueno, hermoso, fuertes las palmas, fuertes las palmas. Fuertes las palmas para estas niñas, ha estado precioso, me pongo ahí, precioso realmente, qué hermosura de voces, qué armonía, y veo que estás haciendo un buen trabajo, mi querido Javier. Alma, corazón y vida de la pluma de Adrián Flores Albán, para conquistarte, corazón para quererte, y vida para soltar mi talento. Dejemos a las niñas ahí. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para conquistarte, y vida para conquistarte, y vida para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para czas para cas sewing. Alma para conquistarte, y vida para subtit zip, y vida para conquistarte, y vida para afiliarte, y vida para conquistarte, jonita mía od Moh Logia y JBC, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo te sientes? Pues es muy bonito participar en este taller, ya que nos enseñan, nos dan la confianza, los elementos para poder ser grandes músicos, grandes cantantes, y nos motivan a seguir. Ha sido una experiencia realmente buena, y lo va a seguir siendo. Qué bueno. ¿Tú? Yo también quería decir que, bueno, para mí sí me ha cambiado totalmente, porque me ayuda a tener, no, tengo más arte en la música, y así yo puedo exteriorizar lo que sientes, ¿no? Soltar tu talento, como dice Logia y JBC. Qué bueno, amigos, lo que están viendo el programa, tienen una gran oportunidad para que sus niños suelten su talento y se formen, que sean hombres de provecho útiles a la patria y a ellos mismos, porque la cultura es la esencia del ser humano. El ser humano que no exterioriza su cultura es una persona frustrada, ahí retraída, tiene que sacar lo que tienen dentro, y todo ser humano tiene un talento oculto que de repente en el transcurso de su vida no tienen la oportunidad de dejarlo florecer. Nos va a interpretar Nada Soy. Así rapidito, Alinson, tú misma eres. Vamos con la música, maestro. Nada soy sin tu cariño, nada soy, nada soy si no te tengo, nada soy. Me enseñaste a quererte con delirio, hoy mi vida es un martirio, si no estás más junto a mí. Te busqué en todas partes, te busqué, no me podré, convertirte en yoven. Qué dolor, siento en mi pecho, hay qué dolor, te olvidaste de este amor, lloro y no vivirás sin ti. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloro en mi corazón sacrificado, No tiene la dulzura de tus besos, tampoco en la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado, todo mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión, que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco en la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada, nada, nada soy Bravo, fuerte las palmas para Allison, realmente es una interpretación muy, no, muy, no, buenísima Allison, realmente Así que pido fuerte palmas Javier, a ver Javiercito quiero conversar contigo Ya estamos despidiendo el programa, pero ha sido un gusto tenerte aquí en el programa con tu elenco Y algo más que quieras agregar Javier, ahí tienes el micro perchero Bueno, no, primero agradecerte Rosita por la oportunidad Invitar a todo tu gran legión de seguidores para que se puedan inscribir, como decía el día Jueves primero estamos iniciando ya el programa de febrero Y desde marzo todo el ciclo anual en los cuatro niveles, básico, intermedio, avanzado y especializado Ahí están los teléfonos en pantalla Y justamente también hacerte la invitación que te invitaba, te esperamos por allá por el local Ah, de verdad, no soy madrina Claro, eres la madrina Soy la madrina del nuevo taller Así que amigos, esto es Mediodía Criollo y Más Despierta tu talento con Logia y JBC Y no es la primera que van a estar acá porque tengo los viernes culturales, criollos Así que los vamos a tener muy seguido para que ustedes puedan seguir motivándose a llevar a sus niños A estos talleres que son muy productivos realmente Así es, y ya próximamente en marzo también estamos abriendo el taller de actuación Para pequeños, jóvenes y adultos también Ya como un tema profesional a nivel de lo que es actuación, teatro, canto Y todo lo que tiene que ver el mundo un poco detrás de cámara y delante de cámara Ay, ay, ay Y nos vamos con un tema de la pluma de Augusto Polo Campos Gracias a Corpetel, el mejor servicio en telecomunicación Gracias a Corpetel, el mejor servicio en telecomunicación